Este es un tema más bien aplicativo y vamos a empezar. También recordarles que hoy día tenía que llegar el informe del primer trabajo y creo que tienen hasta la noche para subir el vínculo del trabajo. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla y voy a grabar la clase. Ya, entonces vamos a compartir la pantalla. Bueno, el tema se llama abastecimiento y distribución de aguas. Tiene que ver con el consumo de agua, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos con el consumo de agua. Entonces lo primero que vamos a ver es lo que es el ciclo hidrológico. En realidad puede que sea un repaso para ustedes. Entonces, la mayoría ya conoce el ciclo hidrológico desde la escuela prácticamente. Entonces, el ciclo hidrológico tiene que ver con la transferencia de agua a nivel del planeta, entre lo que son el vapor, el agua líquida, el agua azul. Y esto está relacionado con una ciencia que tiene que ver con el movimiento y distribución del agua, que es la hidrología. La hidrología es una materia base de ingeniería civil. Se lo realiza en el quinto semestre, cuarto semestre. El ciclo hidrológico se define por los caminos por donde el agua se mueve y se distribuye en todo el planeta. Es decir, por donde va el agua. Y la cantidad de calidad de agua varía de acuerdo a donde esté el agua en el ciclo hidrológico. Tenemos aquí un esquema, por ejemplo, que nos muestra cuáles son los grados, digamos, los órdenes de transferencia. Tenemos números aquí en el esquema y eso están representados, representan a los valores por 10 a la 12 metros cúbicos por año. Entonces, ¿qué podemos decir? Que tenemos precipitación estimada en los mares de 410 por 10 a la 12 metros cúbicos por año y sobre el continente estimada en 10 a la 108 o 10 a la 12 metros cúbicos por año. Entonces, sumando esta precipitación nos da aproximadamente 518, ¿no? y también tenemos evaporación, evaporación que viene más que todo de los océanos y evapotranspiración que viene también de las plantas, ¿no? La evaporación es en el orden de 456 por 10 a la 12 metros cúbicos por año y la evaporación que viene de las plantas, de los suelos, cerca de 62. Entonces, lo primero que vemos es que gran parte del circuito del agua se da en teoría en los mares. Es decir, sobre los océanos tenemos evaporación, tenemos precipitación. Y sobre los continentes es un poco menos, ¿no? Hechos sobre los continentes llueve 108 y evapora 62. Parte se queda, se escurre dentro de la, en la superficie, ¿no? Que va desde las montañas posiblemente hasta el mar. Y tenemos una transferencia aproximada de vapores de agua del mar hacia el, hacia los continentes en el orden de 46. Entonces, esto es lo básico del ciclo hidrológico. Aunque está muy esquematizado, quizás ustedes lo van a ver en más detalle en la materia de hidrológica. Ahora, otra componente importante de todo lo que es el consumo de agua y el uso del agua es las fuentes de aguas subterráneas. Entonces, ¿qué vemos aquí en el esquema anterior? Gran parte del agua precipita y escurre. Pero parte de este escurrimiento se va al subsuelo. Y el subsuelo se acumula como agua subterránea. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una esquema. Y lo que es un sistema de agua subterránea, ¿no? ¿Qué podemos ver? Esta es obviamente una simplificación que ustedes van a ver más en profundidad en nuestra materia. Tenemos los acuíferos. ¿Qué son los acuíferos? Son formaciones que liberan agua en cantidades suficientes para abastecer fuentes de osuma. Bueno, esto es ideal que sea suficiente. Son formaciones que liberan agua que son utilizadas para abastecer fuentes de osuma. Son formaciones que liberan agua. Aquí tenemos aquí el esquema. Luego tenemos lo que se dice zona vadosa. Que es una zona ubicada desde la superficie del terreno hasta el nivel creático. O sea, en esta zona, vemos aquí. el agua y el aire se encuentran en los polos. Encima de la zona bradosa puede haber vida, especialmente plantas, animales. Y aquí hemos hablado de nivel freático. Nivel freático se refiere a la profundidad en el suelo, en la cual la presión de los poros es igual a la presión atmosférica. Entonces es la profundidad a la cual la humedad no sube más arriba. Por debajo del nivel freático tenemos los poros saturados y tenemos los poros bajo presión positiva. ¿Qué implica presión positiva? Que si se hace una perforación y el arregle el agua más que todo y esta perforación brinda acceso a la presión atmosférica, el agua de los poros tiende a ir hacia el lugar donde hay presión atmosférica. Entonces por eso dice que tiene presión positiva. Entonces aquí tenemos la zona bradosa y tenemos una zona saturada. Zona saturada es una zona donde el agua prácticamente llena los poros, no solo la humedad. Y en esa zona cuando se hace un orificio que tiene contacto con la atmósfera, el agua tiende a ir hacia esa zona de presión atmosférica. Entonces por eso es que el agua tiende a fluir hacia la perforación de los poros. Por debajo del nivel freático, por ejemplo de aquí para abajo, el medio poroso se satura y el agua de los poros está bajo presión positiva. Ahora, parte del agua que se implica en la zona baldosa, es decir, se puede evaporar hacia los poros o se puede salir por las raíces de las plantas. Es decir, parte del medio de aquí puede ser aborida por las raíces y de ahí puede evaporarse. o puede directamente evaporarse desde el terreno. Ahora, la evaporación del agua a través de las plantas se conoce como evapotranspiración. Ahora, ¿de qué se alimentan los los sistemas de agua subterránea? Pues el agua que no es evapotranspirar. Es decir, tenemos, aquí tenemos agua de lluvia, aquí tenemos una zona parcialmente saturada, aquí agua totalmente saturada. Entonces, los acuíferos o los sistemas de agua subterránea se alimentan de el agua que está aquí abajo, el agua que no se evapora. El agua cuando llega a la zona saturada se mueve de acuerdo a gradientes de presión y por gravedad. Es decir, si hay una ligera pendiente, el agua va a ir así esa pendiente. Luego, también el agua subterránea puede llegar a ríos. Aquí tenemos un agua, un río que cuyo lecho pasa el nivel, está por debajo del nivel ferático, entonces, prácticamente va a estar siempre recargado. Entonces, el agua va a tender a ir de los poros a la presión atmosférica. De esa manera, el agua subterránea siempre contribuye a lo que son ríos y corrientes de agua. Ahora, vamos a hablar un poquito de la disponibilidad del agua a nivel mundial. Se estima que el volumen total del agua en el mundo es 1,38 por 10 a las 6 kilómetros, por 10 a las 9 kilómetros cúbicos. De toda el agua contenida, los océanos tienen 26,5 por ciento y la atmósfera solamente 1,29 por 10 a las 4 kilómetros cúbicos. Entonces, la cantidad de agua dulce, agua dulce quiere decir agua no salada, agua que no es del mar, es aproximadamente 3,5 por 10 a las 7 kilómetros cúbicos. Entonces, si hablamos de cuánta agua fresca disponible hay, solo tenemos el 2,5 por ciento del agua de todo el planeta. A la vez de 2,5 por ciento, más del 60 por ciento se encuentra como glaciares y capas de hierba, ¿no? Que actualmente está en proceso de deshiel. Entonces, tenemos aquí un esquema, ¿no? El porcentaje total del agua dulce o agua fresca en el planeta está cerca de 3,5 por 10 a las 7 kilómetros cúbicos. De esos glaciares y nevados permanente ocupan 68, casi 69 por ciento. Aguas subterráneas, más o menos el 30 por ciento. A ti, por favor. 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 Ap measurable. Asumiendo este la биatrolé con 30 por ciento. Como agua subterránea, podemos asumir con agua subterránea dulce. Aunque no toda la agua subterránea es dulce. Lagos 0,26 por ciento. Unidad de suelo 0,05 por ciento. En la atmósfera 0,04 por ciento. En los pantanos, 0,03%. El agua biológica, es decir, el agua disponible en los organismos, en las células, es 0,03%. Y en los ríos, mucho menos, 0,006%. Esto de acuerdo a datos del año 2003. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que un gran porcentaje del agua que se puede tomar en el mundo, está como aguas perranas. Esperen un ratito, alguien quería entrar, creo. El Ronaldo Jiménez. Tiene que tener su cuenta institucional. Seguiremos. Entonces, un gran porcentaje del agua fresca, o el agua que se puede tomar, está como aguas soterranas. Y dice, mucha de la cual tiene un periodo de renovación de más de mil años. ¿Qué significa un periodo de renovación de más de mil años? Significa que el agua para renovarse puede tomar mil años. Es decir, para que partículas de agua de la superficie lleguen en promedio al acuífero soterrano, tardan mil años. Y eso es bastante, es algo para tomar en cuenta, ya que el agua pasa por filtros que estarán mil años en pasar. En esos mil años que puede pasar, que parte del agua puede adquirir las propiedades del terreno por donde pasa. O sea, es decir, si tenemos un metro cúbico de mil litros, esos mil litros de agua han sido, han llegado al acuífero mil años atrás. Pero otra cosa anecdótica es que cuando extraemos agua soterrania, lo hacemos mucho más rápido. Prácticamente puede salir en lugar de 10 o 15 minutos después. Entonces tenemos una tasa de carga de mil años, una tasa de extracción de minutos. Esto es algo para pensar. Ahora, entonces, otra cosa que nos muestra estos números es que de toda el agua fresca disponible, muy poco está como agua superficial, como el agua soterrano. Más está como agua soterrana profunda. Si es que vemos la distribución del agua soterránea a lo largo del planeta, vamos a ver, también considerando donde hay más exploración por el pozos de agua, que el continente americano tiene más o menos más agua que los otros, que los otros continentes. Vamos a ver en el siguiente instante. Entonces tenemos aquí un número que nos indica, un esquema, ¿no? Que nos dice en gotas la cantidad relativa de agua dulce disponible y en personas el porcentaje de población que hay en esa área o en ese lugar. Vemos que nuestro esquema no está distribuido por países, sino por continente. El 15% de la población se encuentra en América del Norte y América Central. El 16% de la población mundial se encuentra en América del Sur. El 11% de la población mundial se encuentra en África. El 13% de la población se encuentra en Europa. El 60% de la población se encuentra en Asia. Ahí es donde está China e India. Y menos del 1% de la población se encuentra en Australia y Oceania. Por otro lado, nos indica que el 15% de los recursos hídricos se encuentra en América del Norte. El 26% de los recursos hídricos se encuentra en América del Sur. El 36% de los recursos hídricos se encuentra en Asia. El 8% se encuentra en Europa. El 11% se encuentra en África. Y el 5% se encuentra en Oceania. Entonces, es una distribución teórica de la población y la cantidad relativa de agua dulce. Dulce que existe en el planeta. Pero también esto nos muestra las diferencias en el posible acceso al agua. O sea, acceso a volúmenes de agua. No digo acceso a sistemas de agua. Que hay entre los distintos continentes. Por ejemplo, Para ver la disponibilidad relativa, se puede hacer una suerte de división entre la cantidad de agua y la población. Por ejemplo, en América del Norte, 15% sobre 8 es más o menos 2. En América del Sur, 26% del agua. Sobre 6% de la población. Nos da un poco más de 4. Casi 4,5. Entonces, existe comparativamente más agua dulce y clara en América del Sur que en América del Norte. La relación 4 a 1. Si vemos África, tenemos 11% de agua con la 13% de población. Y eso más o menos nos da menos de 1. 0,9 quizás. La relación en Europa de 8 sobre 13 nos da más pequeño todavía. Un 0,8 más o menos. Un 0,7. En Asia tenemos 36 contra 60 más o menos 0,5. Si no sería 5 contra menos de 1, tenemos 5. Entonces, posiblemente, ¿dónde hay más agua relativamente? En Australia y Australia. Después, en Norteamérica. No. Después es en Sudamérica. Después es en Norteamérica. Y los otros continentes prácticamente están en esta zona. Pero esta distribución no es tan real, ya que está en una distribución más o menos estadística, pero no significa que todas las personas de América del Sur tengan más agua que todas las personas de América del Norte. Sino que en conjunto en conjunto, en el continente, digamos, en promedio, tiene más agua. Lo mismo en conjunto. África tiene menor disponibilidad de agua por persona que América del Sur. Entonces, como les decía, esto no nos dice que todos los países, en todos los países está igualmente distribuida la cantidad de agua. En países que tienen muchas fuentes de agua, puede haber zonas que no tengan suficiente agua. Los usos del agua, vamos a ver. Los usos del agua son variables. Sin embargo, los más conocidos pueden ser uso domiciliario, uso comercial, uso industrial, agricultura y uso en ecosistema. Los ecosistemas deben conservarse para preservar la biodiversidad de mejor manera. Además, muchas poblaciones dependen de la biodiversidad para su sustento. Es decir, dependen de la naturaleza. se debería tomar en cuenta los requisitos del ecosistema de agua cuando se haga una distribución. Es decir, no todo el agua que saquemos de un río o una empresa debería ir solamente para consumo, sino también dejar algo para naturales. Ahora, a nivel mundial se extrae más o menos 8,300 kilómetros cúbicos de agua por año. de esos 2,100 se consumen. El agua consumida que se consume es evapotransporada o incorporada a productos. Entonces, 3,800 menos 2,100 es 1,700. ¿Qué pasa con esos 1,700? Esos 1,700 muchas veces son de aguas que son optimizadas, que son agua residuales. que vienen de procesos domésticos e industriales. Este volumen posiblemente no va a ser reutilizado directamente, sino debería pasar por un tratamiento breve. ya. Entonces, una forma de ver la cantidad de agua gastada es útil para hacer la planificación de nuestros cursos de agua, nuevos aprovechamientos y nuevas fuentes. Entonces, hay un concepto que se llama la huella hídrica. Hoya hídrica, hoya de agua. La huella hídrica, hoya de agua es la cantidad de agua que una persona utiliza en promedio por año. Y, lamentablemente, está bien marcada por los estratos económicos, es decir, cuanto más dinero hay en el país, más aguas secas. Pero eso, vamos a ver la siguiente clase. Aquí hay un vínculo, se llama Water Footprint. Si pueden, pueden visitarlo para ver lo que hay adentro, porque algo de eso vamos a ver la siguiente clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar a ver la revisión del trabajo. Tenemos un trabajo para hoy, supuestamente. Ya. Entonces, habíamos dicho que hasta hoy tienen que entregar el el trabajo. Antes de continuar, hasta aquí han tenido algún problema en el trabajo, en elaborarlo. Han podido hacer todos con sus grupos de forma regular y natural. Sí, adelante. entregar, sí, pero participar todos, ¿no ven? Sí, una sola persona es suficiente, porque si no, puedes tener duplicados y es más complicado borrarlos, eliminarlos. sí, 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 solo como entregado si quiere, solo entregado, pero el documento solo lo entrega uno, ¿no? No, 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 no conviene que lo entregue todos, porque debe ser el mismo, supuestamente, ¿no? eso si ves la instrucción es el informe hasta las 3.45 y el video hasta la medianoche si tienen, si quieren corregirlo, aumentarlo, pero si han ingresado ya a la tarea, pues está bien, no, no hay problema. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta, ingeniero, sobre el video que se ha realizado en caso mío, en mi grupo, está bien si hemos realizado en diferentes tiempos, lugares, claro, lo hemos unido en uno solo y se ha subido a sí mismo a, a, sí, no, no hay problema, no, las cosas que presenten y que muercen que ustedes lo han hecho, no, pueden unirlo, no, no, no hay problema, además, a estas alturas ya, ¿qué podrían hacer? ¿no? Sí, prácticamente había diferentes formas de hacerlo, hemos ido también a los lugares, pero no se ha dado la oportunidad de poder entrar a las empresas y todo aquello, pero se ha mandado ya la grabación, ingeniero. Ya, no, 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 ya, entonces vamos a ver quién es la entrega, vamos a, voy a compartir mi pantalla, ya, vamos a, Sarsuri, ya, aquí dice el trabajo de los alumnos, vamos a ir viendo, ya, ustedes también van a ver, supuestamente 29, pero no, no son 29, ¿no? A ver, el primero es, ¿qué número de grupo? Grupo 12. Bien, 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 el grupo 12 está bien, el creador. A ver, déjame ver más. Esto, ya, luego aquí hay otro que es, Grupo 4 Entregador Tenemos Grupo 8 También ha llegado Tenemos El Grupo 9 También ha llegado Continuamos por acá Aquí, ¿qué grupo es este? Grupo 13 También ha llegado Grupo 12 Dos veces, ¿no? Una sola vez tiene que enviar Chicos A ver, dice aquí Deja abrir Grupo 7 También ha llegado Grupo 3 También ha llegado Grupo 14 También ha llegado Grupo 6 También ha llegado Grupo 15 ¿Tiene que enviar Grupo 15 ¿Tiene que enviar Grupo 10 También ha llegado Grupo 1 También ha llegado Grupo 1 También ha llegado Grupo 1 Gracias. Grupo 11, ahora vamos a ver. Grupo 11 también está. Grupo 12 también está. Grupo 11, ahora vamos a ver. 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 ¿Cuál es tu nombre? Lilian Mauro González Martínez. Vamos a ver. Ah, parece que sí. Terminación por plástico. Grupo 10 está bien. Entonces tenemos a grupo 10 también. Entonces tenemos a todos los grupos que se han comprometido que hay gente. A partir de esto que corresponde. Bueno, no voy a revisar los videos porque hemos dicho que es hasta la medianoche, ¿no? No. 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 lo que vamos a hacer es vamos a decidir cuáles voy a revisar. De hecho, todos los videos voy a revisar. Pero tienen que subirlos hasta esta noche, urgente. No les puedo, bueno, lo que he confirmado es que todos, a todos, todos han entregado como grupos, aparentemente estaban ahí, ustedes también han visto. Y mañana por mensaje les voy a decir cuáles voy a revisar. Quiero que todavía suban todos sus videos. Entonces me toca la revisión. Y voy a revisar la mitad de los trabajos de informe y todos los videos. Y ahí va a salir su nota del primer trabajo. ¿Tienen alguna consulta, pregunta hasta ahora? No, parece que no tienen consultas o preguntas. Entonces, iremos hablando del otro trabajo que tienen que hacer. Ya. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ingeniero, en mi grupo, nosotros somos el grupo número 12, dos personas hemos entregado. ¿Será que lo puedo anular? ¿Por qué? No teníamos muy claro, ¿no? Si teníamos que enviar, entregar uno nomás o todos, ¿no? Ah, no, cualquiera puede anular los de ustedes. Solamente uno tiene que entregar, por si acaso. ¿Ya? Pueden anular cualquiera de ustedes. Ya. Ahora, para este, en este otro nuevo capítulo, lo que tenemos que hacer es revisar sobre el uso del agua, ¿no? Y yo quería darles un trabajo grupal nuevamente, pero voy a esperar. Pero mientras tanto voy a dar un trabajo personal, ¿ya? Que es más marvoroso de Carpica. Entonces, vamos a ver lo que nos dice nuestra plataforma para lo que es abastecimiento de agua. Ya. en abastecimiento de agua, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, cada uno va a medir el agua de su casa, ¿no? Y vamos a ir revisando. Este es el, el, el anuncio, pero es, el anuncio es similar a este. Este trabajo lo tienen que presentar el 15 de octubre. ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aquí dice uno, pero lo mismo puede ser dos, porque el denunciado es el mismo. lo que queremos es que ustedes, como alumnos, puedan medir cuánta agua consumen en su domicilio. Y a partir de esto, estimar cuál es la dotación que reciben. ¿ya? Entonces, lo que se, lo que queremos es que durante unas semanas se mida cuánta agua se consume en su casa. ¿Y qué agua va, o sea, qué agua tienen que contabilizar el uso? ¿no? Agua utilizada para la higiene personal. Duchas, lavado de higiene, lavado de dientes, lavado de cara, lo que hacen cada día. Agua utilizada en la disposición de excretas. Puede ser inodoro, puede ser que tengamos, que se conecten al sistema alcantarillado, entonces va a ser inodoro. O si es un tanque séptico, también hay que medir. Si es un baño seco, o sea, sin agua, bueno, no van a medir, pero donde utilicen el agua, se va a medir. Agua para la preparación de alimentos. Muchos de ustedes, la mayoría, viven en una casa donde comparten, seguramente los alimentos, entonces se gasta agua para los alimentos, hay que medir cuánta agua se gasta, cuánta agua se gasta para el lavado de ropa. Lo que queremos saber es cuánta agua se gasta en total, no solo cuánta agua gastan ustedes, en total de su casa. Si vives con tu papá, tu mamá, tenés que medir lo que ellos usan también. Si vives con tus hermanos, también. también agua utilizada para la higiene del hogar. La higiene del hogar es lavar, lavar los pisos, básicamente, o utilizar agua, no sé, el lavado de autos si tiene, riego de plantas, si es que tienen, y si es que el agua viene del mismo sistema o de la misma fuente de agua. Entonces, lo que queremos es básicamente que ustedes midan durante una semana o más, si pueden, cuánta agua se consume en su casa para estos usos. Entonces, aquí hay una tabla de ejemplo. Ejemplo significa, ejemplo, no significa que copien, pueden modificarla también. Entonces, tenemos el volumen de agua por día de lunes a domingo para poder hacer, eso es para una semana, puede ser para una semana y media, puede ser incluso para dos, ¿no? Lo que importa son los comedios. Por ejemplo, decir, ¿cuánta agua gasta la ducha el lunes? ¿Cuánta agua gasta la ducha el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? ¿Cuánta agua se gasta en el inodoro? ¿Cuánta agua se gasta en lavado de dientes? ¿Cuánta agua se gasta en lavado de platos? ¿Cuánta agua se gasta en lavado de ropa, en lavado de pisos, riego de plantas, cocina y otros? Otros ustedes pueden aumentar, no sé, por ahí hay otros usos que salen de ahí. Ahora, si ustedes utilizan esta agua, digamos, para hacer un negocio, no es que está mal, sino que no quiero que entre al cálculo. por ejemplo, si tú tienes un lavadero de autos en tu casa, yo no quiero que me digas he gastado toda esta agua, pero lo que yo quiero que utilices en el cálculo es que simplemente lo que utilizas como persona, como familia, ¿no? porque hay gente que también que utilizan el agua para hacer algún tipo de actividades, por ejemplo, lavado de algún fruto, procesado de alguna cosa, utilizar agua, pues esa agua no entra a este cálculo. Está bien que ustedes lo utilicen, pero no entraría a este cálculo. ¿Por qué? Queremos saber cuánta agua más o menos se consume como personas, no tanto como negocio, ¿no? Ahora, el lavado del auto está bien si es el auto de la familia, pero si tú tienes un negocio de lavado de autos, obviamente no va a entrar en el cálculo. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Por qué damos este trabajo? Porque se supone que en este tiempo las clases son virtuales, por tanto, ustedes están en su casa. O deberían estar en su casa, ¿no? Eventualmente algunos no estarán por alguna razón, pero deberían estar en su casa y en su casa pueden medir el consumo de agua. Es decir, puedes medir cuánta agua gastas en la ducha, puedes medir cuánta agua gasta tu mamá, tu papá, tu hermano. Eso no implica que tengas que entrar a la ducha a estar con ellos, Simplemente tú puedes estimar cuánta agua bota la ducha por un minuto y después sí controlas cuántos minutos utilizan la ducha. Eso sí puedes. Igualmente el agua que se utiliza en el rastre de excretas, si tienes inodoro puedes medir el volumen de tu tanque de inodoro y contar cuántas veces se utiliza por día. Ahora también si no tienes un inodoro, otras veces se utiliza un recipiente con un balde, se puede ver cuántos baldes se utilizan para descargar el agua, igual cuánta agua se estima para lavado de dientes. Entonces, para el lavado de dientes tendrás que ver en tu casa cómo se lavan los dientes. Muchos se lavan el diente haciendo chorrer el grifo, muchos agarran agua en un vaso, eso tienes que investigar en tu casa. El lavado de ropa, el lavado de ropa también, el cálculo del agua de lavado de ropa es variable según la costumbre de la familia, ¿no? Hay gente que lava manualmente, semanalmente, manualmente por semana, o a veces cada integrante se lava su ropa, ¿no? A uno debe tocar el martes, otro el domingo, todo eso tiene que contabilizar en volumen de agua, ¿no? Lo mismo es el lavado de pisos, para eso tienen que estimar cuánta agua gastas en lavado de pisos y qué día lavas, por eso está de lunes a sábado, de lunes a domingo, ¿no? También el riego de plantas, tienen que estimar cuánta agua se gasta en el riego de plantas cada día, si es que utilizan cada día, lo mismo en cocina y otros que puede haber, pues la idea es contabilizar el agua que se gasta en la casa para usos domésticos, ¿ya? Ahora, también se necesita para estos cálculos saber cuántos integrantes tiene la familia, es decir, cuántas personas viven en la casa, incluidos los mismos. Se necesita conocer la fuente del agua, el agua viene de una red, viene de una red municipal, una red del barrio, del puente de agua, por ahí tienes un pozo en tu casa, por ahí te abasteces de cisterna u otro, cualquier otra opción, incluso agua de lluvia, pero creo que no hay mucho de agua de lluvia en este tiempo, ¿no? Después hay que ubicarse, uno tiene que ser ubicado en la zona o barrio, eso tiene que estar bien claro para que yo pueda hacer comparaciones y mostrarles después. ¿Qué tipo de domicilio es? Es casa, departamento, edificio, medias aguas, eso, hay que colocarlo también. Algo importante, ¿cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto cuesta el agua? Puedes saber si tú pagas mensualmente la tarifa, ahí debe decir, por tantos metros cúbicos se cobra tanto. Lo ideal es que tengas tres o cuatro facturas pasadas y de esas saques un por medio para ver cuánto cuesta por metro cúbico. Casi en todas las asociaciones, barrios, OTBs, sabes cuánto pagas porque te dicen estás pagando de tantos metros cúbicos. Puede que haya algunos barrios o algunos alumnos que viven en lugares donde no se cobra por metro cúbico, donde se cobra por una tarifa fija. Entonces, en ese caso, decir, en mi barrio no se cobra por metro cúbico, pago una tarifa fija de tanto. X que puedes colocar. Entonces, teniendo eso, hay que hacer el cálculo. ¿Cómo se? Se suma el uso de cada día y se divide entre el número de integrantes. Digamos, aquí son cinco integrantes, entonces, se ha sumado bien cuánta agua se ha gastado en la lucha los cinco, colocas aquí. ¿Cuánta agua han gastado en el duro? Los cinco, colocas aquí. ¿Cuánta agua han gastado en lavado de dientes? Colocas aquí. ¿Cuánta agua se ha gastado en lavado de platos ese día? Colocas aquí. ¿Cuánta agua en lavado de ropa? Colocas aquí. ¿Cuánta agua en lavado de pisos, en riego, en cocina y en otra? Entonces, sumas todo eso y aquí te va a dar un volumen y ese volumen lo divides entre el número de personas que viven en la casa. Así vas a tener una dotación para el lunes, otra dotación para el martes, otra dotación para el miércoles, otra dotación para el jueves, otra dotación para el viernes, otra dotación para el sábado. Entonces, vas a tener distintas dotaciones de agua. ¿Qué es la dotación? Básicamente, es el volumen de agua promedio que utiliza cada persona. No solo que ahora estamos estimando casi mi tiempo. Entonces, eso se necesita para cada día. Una vez que has hecho los cálculos para cada día, también se pide estimar qué cosas. La cantidad de agua utilizada en el domicilio. Toda el agua que han utilizado en la casa en la semana. Luego, verse diferencias entre algunos días. Días de fin de semana y días de semana. Y también responde lo siguiente. La dotación promedio en días laborables. Días laborables son días donde regularmente se trabaja. Puede ser de lunes a viernes, de lunes a sábado, según la vocación de la familia, según el tipo de trabajo. la dotación en fin de semana. Usted tendría que ser distinta de la dotación de días de semana. La dotación promedio, es decir, el promedio de todas las dotaciones. Y luego, a partir de la tablita, estimar qué días se usan las aguas. Ahora, de toda el agua que has metido, que has estimado, qué cantidad o qué porcentaje va a alcantarillado. ¿Cuál es el agua que va a alcantarillado? Si tienes sistema alcantarillado, es el agua de los inodoros, el agua de la ducha, el agua de lavado de platos. De todos los usos que pones aquí, o sea, hay estos, puedes colocar otros también. ¿En qué uso se gasta más agua? Ahora, si tú tienes dotaciones muy variables, hay que tratar de explicar por qué hay diferencias grandes entre diferentes días de uso. Eso es también en base a la costumbre y uso de la familia. Ahora, de toda el agua que reciben, también hay que estimar qué cantidad de agua debía ser de muy buena calidad de tal manera que se pueda tomar. Es decir, qué cantidad de agua debería usarse de forma directa para tomar y qué cantidad de agua no se utiliza para tomar. ¿Qué cantidad a partir de todo eso? Si tú haces el trabajo con tiempo y analizas los datos y piensas en lo que estamos avanzando en ese capítulo, debes hacer una reflexión sobre el uso del agua en tu hogar. Entonces, el trabajo se entrega en Google Docs, subido a Classroom, en la fecha. Creo que la fecha es el 15 hasta la medianoche. Y aquí tenemos algunas instrucciones. Luego tenemos aquí una hoja de cálculo base. No tiene que ser estrictamente esta, pero es una base que les ayuda a responder las preguntas. Ustedes van a trabajar en Google Docs. Significa que esta es una planilla electrónica. van a sacar de aquí y van a pasar a Google Docs. No me van a pasar directamente esto. Entonces, aquí está lo que les he dicho, más o menos un tablet. Ahora, si ustedes lo quieren hacer bien, posiblemente van a analizar y van a cambiar estas tablas, van a cambiar más otras cosas de tal manera que el trabajo sea más personalizado. ¿Qué es importante? por ejemplo aquí la ubicación, esto tiene que ser vinculado a Google Maps y el costo de metro cúbico en lo posible una foto de excesivo de agua. Ya, entonces, esos datos hay que colocarlos. Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer cada uno personalmente. ¿Alguna pregunta o consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta entonces, tienen tiempo de ir analizando el trabajo y tienen tiempo de ir empezando a hacer y tienen tiempo de leer y preguntarme a través del classroom de la materia en el tablón de preguntas? Pueden hacer las preguntas. Si no, la siguiente pueden hacer preguntas. Buenas tardes, ingeniero. Sí, adelante. Tengo una pregunta para cuando utilizamos, digamos, agua para lavar la ropa y como usted dijo, ¿no? Que no muchos tienen lavador. Sí. Muchos lavan así a mano, ¿no? Y normalmente no usan, no usan, bueno, en mi caso no usamos mucho lavandería, aunque sí usamos lavandería y a la vez bañadores. Ya. Entonces, quisiera que me dé una ayuda de cómo es que puedo medir en ese caso, digamos, si utilizo lavandería y bañeras a la vez. vas a tener vas a tener que sumar vas a tener que sumar el agua, es decir, vas a tener que medir el volumen de tus bañadores, el volumen de tus lavadoras, es decir, más o menos tantos bañadores utilizo. Vas a tener que medir el volumen de eso. Y también, por ahí no solo tú lavas, por ahí lava a tu mamá o a tu hermana o a tu hermano, no sé, por esa semana vas a tener que hacerle seguimiento. Está bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, yo tengo una duda. Sí, adelante. Tenemos que entregar el trabajo en Google, documentos y también la tabla Excel, ambos o no, no. A ver, todos los datos que están en la tabla Excel lo tienes que colocar en Google documentos. Ya, ahora, puedes colocar los dos, pero es más, es más fácil de leer si lo haces en un documento dedactadito. Obviamente, puedes utilizar esa tabla, te va, te va a orientar más. si quieren, pueden enviármela, ¿no? De todas maneras, a veces es más trabajito de revisar, pero todos los datos que se te pide en la tabla tienen que estar en tu documento Google. Si quieres, presente las dos, pero yo preferiría que me presente todo colocado en Google documentos. Está bien, gracias. ¿Listo? Bueno, si no hay más, vamos a quedar aquí. Y ahí, los que no han entregado el video, tienen hasta la medianoche de ti. Gracias. Entonces, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.